Muchísimas gracias, antes que nada, por darnos este espacio para poder publicitar nuestra lista. Efectivamente, el día lunes 2 de diciembre, a partir de las 8 horas, está convocada la Asamblea General para Renovación de Autoridades en el Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. Ese día estarán presentes los colegas, tanto de Capital como del Interior, y el orden del día establece la votación para elección de autoridades por vencimiento del actual periodo de la comisión directiva. ¿De qué padrón de este cantidad de gente? El padrón de escribanos ronda aproximadamente los 600. No obstante ello, hay que estar al día en la cuota de colegiado para poder emitir el voto. Así que los escribanos habilitados seremos aproximadamente alrededor de 450, 400 escribanos, porque se puede abonar la cuota del mes de noviembre hasta este viernes a las 20 horas en el horario administrativo de funcionamiento del Colegio de Escribanos. En esta oportunidad hay dos listas que van a competir para la nueva conducción del Colegio de Escribanos. Bueno, en realidad este grupo que se pone a consideración de los notarios, de toda la comunidad notarial, es un grupo de trabajo que viene realizando una serie de objetivos que nos hemos propuesto. Yo soy presidente del colegio desde el año 2015, fui reelecta en el año 2017, y realmente debo decir que tengo el gran orgullo de haber tenido un equipo de trabajo brillante, con un compromiso increíble, con toda la actividad de los notarios, porque la verdad hemos tenido muchos desafíos en estos últimos tiempos, y los hemos ido sorteando con mucha tranquilidad, gracias a Dios, por el trabajo realizado. Gracias.